Bésame O déjate Siento como el ritmo acaliente a mi piel Me gusta como es a beso de verte otra vez Si no puedo verte, imagino Solo puedo mirar los latidos Que bailarán con paz de alguna canción Desde que en la noche no se ha hecho todo Todo fue cuestión de respeto Lo diente el corazón, mi testigo Le quiero mucho más que el amigo Si me dejas, te llevaré conmigo A un universo, idea Lo diente el corazón Cuando siente que tu mirada europea mi mente Si te vendes, no hace falta que inventes Ni que lo intentes Lo diente el corazón, mi testigo Puede que eso sea rescato Puede que a la vez complicado Suéltame O acércate Cambio de opinión en segundos El misterio muere de mi mundo Bónate O déjame O déjame Siento como el ritmo acaliente a mi piel Me gusta como es a beso de verte otra vez Todo fue cuestión de destino Lo diente el corazón, mi testigo Le quiero mucho más que el amigo Si me dejas, te llevaré conmigo A un universo, idea Lo diente el corazón, mi mente Que tu mirada europea mi mente Si te vendes, no hace falta que inventes Ni que lo intentes Lo diente el corazón, mi testigo 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 Le quiero mucho más que el amigo Si me dejas, te llevaré conmigo Al universo, idea Lo diente el corazón Cuando siente Que tu mirada europea mi mente Si te vendes, no hace falta que inventes Ni que lo intentes Lo diente el corazón, mi testigo Presente Presente Lo diente el corazón, mi testigo Presente Lo diente el corazón, mi testigo